Chihuahua, Pile, no te cuyo en. En Tlatuano Obispo, amon en el Chihuahua, amon en el Tocos. Chihuahua, amon en el Chihuahua en Tlatuano Obispo. Chihuahua, chihuahua, amon en el Chihuahua, amon en el Chihuahua. Lleva, amon en el Chihuahua. La Tleti que se ve, acude a la Tlatuano Obispo. Lleva y la Tlatuano, amon en el Cihuahua. Chihuahua, chihuahua, amon en el Chihuahua. ¡No! 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 ¡Ay! ¡Qué más, nos laxen! ¡Amas ni igualas! Salió deprisa Juan Diego por camino distinto para no ser encontrado por nuestra señora Y cumplir así la encomienda de su tío Mas sucedió que la Señora del Cielo lo atajó Aux nos socóyó Juan sin campain tigiao, campain títstig Si guapilé, que no timis ton alti Nictekipacho sin moyolótsin, non asistlatilolco, mostla unicuícas motlatoltsin Masikaki nos socóyó Macatlinnismauti, macamucan mochigui moyoló Macamu mistekipacho y cocolismotlatsin Camuekmikis, cuixamu nican nican imonanzin No te cuyoé, si guapilé Nech, momaktilinesca in tlatoa ni obispo Si tleko no se coyoé, inikpak intepetsintli Unkantikitas nepa pansochitli Shiktetekki, shik nishiko Nikan nishpa, shik walwika Shiktetekki, shik nishpa, shik nishp ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Espinas, nopales y mezquites Y cuando llegó a la cumbre Se asombró de que hubieran brotado tantas exquisitas flores Tonancia Era el mes de diciembre En que todo lo echa a perder el hielo ¡Gracias! ¡Gracias! Bajó inmediatamente Y trajo a la señora las flores que fue a cortar ¡Gracias! 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 ¡Gencial y con ambas!! Quiero abandonarlo Señor, Juan Diego está aquí y dice traer la praga. Señor obispo, hice lo que me ordenaste. Aquí está la señal que envía la Señora del Cielo. Dígnate a recibirla. Dígnate a recibirla. Dígnate a recibirla. Dígnate a recibirla. A partir de ese momento, Juan Diego cuidó la capilla donde se exponía el milagro que trajo armonía a su pueblo. Jesús, amén.